¡Esto! Con su luz y claro día Que amanece la esperanza De vivir mejor la vida Ya viene rompiendo el alma Con su luz y claro día Que amanece la esperanza De vivir mejor la vida Y vamos siempre sonriéndole a la vida Cada mañana amanece un nuevo día Y vamos siempre sonriéndole a la vida Cada mañana amanece un nuevo día Que baila todo Chile Al ritmo campesino Los lumachinos alegres De la cuna de Tumaco Y la fuertecita variante ¡Fuera! 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 Ya viene rompiendo el alma Con su luz y claro día Que amanece la esperanza De vivir mejor la vida Ya viene rompiendo el alma Con su luz y claro día Y amanece la esperanza De vivir mejor la vida Y vamos siempre sonriéndole a la vida Cada mañana amanece un nuevo día Y vamos siempre sonriéndole a la vida Cada mañana amanece un nuevo día Cada mañana amanece un nuevo día ¡Ya la pista bailar a bailar! ¡Con esta cintura morena! ¡Fuera! 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 Y vamos siempre sonriéndole a la vida, cada mañana amanece un nuevo día Y vamos siempre sonriéndole a la vida, cada mañana amanece un nuevo día Música